Oye mi amor, a pesar de todo lo que pescamos tú y yo A pesar de tanto amor y cariño Ahora solo queda terminar todo Y así te olvidaré Baila, baila Bolivia, este es el sentimiento, lo duelecito para ti Marifel Chiruña y sus guardianes bailan Bolivia, esta es tu inspiración, que eres verdadero Zapatadito, zapatadito corazón Yo recuerdo esa noche que me dijiste que tú me amabas Dime quién falló al amor, fuiste tú Ya no soporto tus mentiras, ya no soporto tus engaños Dime quién falló al amor, fuiste tú, solo tú Te olvidaré, te sacaré de mi corazón Jamás, jamás, en tus mentiras voy a caer Te olvidaré, te sacaré de mi corazón Jamás, jamás, en tus mentiras voy a caer Duele, duele amar a alguien de verdad Y para darte cuenta, que no era para ti Ya no llores, Marifel Ya no me compaginas Así, así, así Vamos, vamos Guardián es, my girl Yo recuerdo esa noche que me dijiste que tú me amabas Dime quién falló al amor, fuiste tú Ya no soporto tus mentiras, ya no soporto tus engaños Dime quién falló al amor, fuiste tú, solo tú Te olvidaré, te sacaré de mi corazón Jamás, jamás, en tus mentiras voy a caer Te olvidaré, te sacaré de mi corazón Jamás, jamás, en tus mentiras voy a caer Te olvidaré, te sacaré de mi corazón Jamás, jamás, en tus mentiras voy a caer Te olvidaré, te sacaré de mi corazón Jamás, jamás, en tus mentiras voy a caer Te olvidaré, te sacaré de mi corazón Jamás, jamás, en tus mentiras voy a caer Te olvidaré, te sacaré de mi corazón Jamás, jamás, en tus mentiras voy a caer Lo máximo A mandar, a gozar, así A mandar, a gozar, así A mandar, a gozar, así Cuérete